Son cuatro. Ya he visto hoy las cuatro cabecitas a la vez. Hace un instante que he visto los cuatro a la vez, porque salía uno antes, otro después, pero ahora he visto los cuatro. Y los oídos, los padres, como no, tal como me noten que estoy, se van. Vienen a darle de comer, notan que estoy, salen pitando. Y a escondidas detrás de la ventana, con todo el cuidado, pero ¿qué va? Bueno, creo que se han visto. Y si me acerco más, no sé. Ya la madre, ahí está por lo alto, volando. Si se acercara, salían de un momento todas las cabezas. Bueno, no puedo hacer más. ¡Gracias!